Nosotras tenemos el torneo del fin de año, la final, y creo que todas pasamos a la etapa provincial, así que bueno, estamos viendo eso, estamos practicando acá, a ver qué sale. Bueno, yo pasé al provincial, con mucha práctica, y bueno, con mi hijo, mi compañera, practicando mucho. Somos nueve. ¿Cuántas son del club, en tu categoría? Somos tres. Tres de acá, representantes de acá del social, bien. ¿Y en el año cómo te fue? Bastante bien. Bastante bien. Por aquí, más super bien. Pasaste a la parte provincial. También llegué al provincial, competí con cuatro este año. Patino el domingo, con las chicas también, todas las mañanas patinamos el domingo. Así que no, una reza, te va a haber llegado al provincial. Nosotras dos competimos todo el año juntas con Sofi, y nos fue bastante bien. Y este fin de competimos el domingo a las tres de la tarde contra nueve, y con Bianca también. Luz, ¿vos en qué especialidad competís? En la escuela. También, en libre y en escuela. Muy bien, ¿en qué día te toca? Yo compito el sábado, contra diez chicas, compito contra una del club. Una compañera, Connie. Connie, que compito desde que empecé. Y salgo cuarta, cuatro, y me toca el sábado. ¿Cuántas son en la categoría? Diez. Diez. Nosotros pasamos a la etapa, a la final del provincial, y en esta categoría somos, esta vez somos siete. Siete. Y competimos las tres. Las tres en la misma categoría. Sí. Muy bien. ¿Qué día? El domingo. El domingo. Bueno, la orden de salida, ¿se acuerdan? Primera. Cuarta. Última. Séptima. Bueno. Yo compito en libre, el domingo a la mañana, digo a la tarde. ¿En qué categoría, Anto? En Bepromo. Salgo cuatro de cuatro, y a la mañana compito con mi compañera, que hacemos dúo. Hola, Rochi. Muy bien. El domingo compiten en dúo. ¿Vos, Rosy? También. Yo compito en C primera, competí casi todo el año sola, y en los provinciales salí primera, competí contra tres chicas, y esta vez también competí contra tres chicas y salgo tercera. Y pasaste a la etapa provincial. Muy bien. Y también competí en escuela. Yo pasé la etapa provincial compitiendo todo el año con diez, y en los sonales con dos, con una sola chica. Patino el sábado a las dos de la tarde, y salgo segunda de diez. Muy bien. ¿Y después en otra especialidad también competís? Y en la escuela. Muy bien. ¿Qué día competís en la escuela? El sábado también. Hola, yo soy Euge, profe del plantel competitivo del Club Social y Deportivo General Belgrano. Las chicas ya explicaron un poco lo que va a pasar este fin de semana, 8, 9 y 10, en el Zoom de Santa Rosa. Tenemos la final de regional y provincial de la Liga Lirpa. Nosotros vamos a representar al club con 32 patinadoras, en la especialidad libre, escuela y lugo. Están todos invitados a acompañarnos en esta final.